del 4 al 8 de septiembre se llevaron a cabo las trigésimas olimpíadas nacionales y las vigésimo octavas internacionales de la federación de círculos de oficiales de policía de la república argentina en la cual la pfa fue anfitriona de este evento nacional donde camaradas de todo el país vinieron a competir y dejar lo mejor de ellos en cada disciplina la organización de y no es porque estemos acá pero de las mejores de hace 10 años más o menos que que participó en estas competencias y hasta el momento es la mejor la que nos ha decidido de más organizados más aceitados como que ha habido mucha preparación previa para la cancha de hermosa es de realmente de primer nivel y el parque sobre todo está en perfectas condiciones y la verdad que es óptimo para poder desarrollar en la actividad la verdad que todos los años desde el 2014 que participa la disciplina es un honor reencontrarse con chicas también otras fuerzas que vienen integran en que todos los equipos olímpicos tuvimos todas las disciplinas todo el año trabajando y coordinándonos prestándonos material compartiendo encuentros el espacio de así que todos sabemos el esfuerzo una dedicación que le pusimos tenemos una expectativa que cuando esto inicia es todo positiva que al pasar el tiempo se va haciendo anecdótico porque prevalece la camaradería y la amistad el resultado va y viene así que llevamos nuestra retina en nuestra mente lo que participamos y lo bueno de todo esto no 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 Gracias por ver el video.